¡Suscríbete al canal! Tampoco me importa mucho que no sean transferibles El que no me sirva, si me toca algo que no me sirve Lo utilizo como un SBC, para hacer algún SBC, alguna cosa así Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Quería enseñaros lo que me ha tocado, porque me ha tocado Porque me ha tocado y bueno, la verdad es que estoy francamente muy contento Porque es que además, yo tengo una BBVA, ¿vale? Con precisamente con ese hombre que acaba de salir Con Firpo en una banda, Druzola en la otra De centrales, es que no sé ni a quiénes tengo, tío No lo sé, voy cambiando Según se le sacaba el contrato, lo tiro y cojo a otro, o sea que no Y de portero... No sé si andaba con este del Valladolid ahora No sé Cross, que me tocó al principio La verdad es que no me puedo quejar, porque ya... O sea, Cross tiene 88 de media Me tocó al principio del todo Tengo a Odegaard también, como MC ¿Vale? El juego con una 4-3-3 Lo tengo como MC Tengo a Joao Félix como MCO A Iñaki Williams de delantero centro A... A Vinicius por una banda Y por la otra tengo a Hernani Que se llama igual que mi pueblo Fijaros Bueno, y esto es lo que me toca Pedazo de sobre, pedazo de sobre Ahí tenemos a Modric Que nos va a venir precisamente bien para ese centro del campo, ¿no? Ya veis que tiene 89 de pase Que tiene 90 de regate Y me va a servir, pues eso Para organizar muchísimo el campo Ahora mismo tenía a Odegaard Que, bueno, no tiene nada que ver Aunque sí que tiene bastante regate Y se mueve bien por el campo Que es lo que yo necesitaba Y precisamente le tenía el puesto ahí Pero no es su posición, ¿vale? Porque aquí en el FIFA aparece como extremo derecho Yo lo bajé a medio derecho Para poder ponerlo de medio centro Y que le baje lo menos posible la química Y... Y bueno, pues... Ahora tengo a Modric Casi nada, ¿no? Y ya, bueno, aquí a nuestro casi a Kiri También que tiene 5 de skills Bueno, pues eso Pues son jugadores que se van quedando ahí Y ya se irán utilizando Cuando tenga dinero para hacerme una Premier O cuando tenga dinero para hacerme otra liga Otro tipo de liga Bueno, pues ya veremos Y este es lo segundo que me toca, ¿vale? En las recompensas Ya veis, italiano Segundo delantero del Napoli Pues sí, aquí tenemos a Insigne 87 de media Otro caminante Y bueno, pues la verdad es que Francamente Muy contento, muy contento Ya sabéis que yo Eh... FUT Champions no puedo enseñaros las recompensas Porque yo no he jugado FUT Champions todavía, ¿vale? Yo me lo tomo con calma Voy a mi ritmo, tal Me he clasificado esta semana Esta semana sí que jugaré FUT Champions, ¿vale? Eh... No sé si me dará tiempo a jugar Division Rivals Y a jugar clubes Y a jugar todo lo que se me acumula, ¿no? Porque son muchos modos de juego Como distintos, ¿no? Que los tienes que jugar bastante... Bastante asiduamente Pero bueno Eh... Nada, sin más Tengo un equipito que está bastante resultón Sé que no es un equipo potente Que valga mucho dinero Aunque cada vez más Porque ya con Modric Y con... Y con... Y con el amigo Kroos Bueno, pues ya tenemos dos jugadores Dos caminantes ahí, ¿no? Que es mucho... Mucha pasta, ¿no? Eh... Aunque son intransferibles los dos Bueno, ya habéis visto el golazo Que acabamos de marcar con Joao Félix Es un jugador que lo fiché En mi cabeza, ¿vale? Era el delantero centro perfecto para mí Porque tiene cinco estrellas de filigranas Porque si algún día pasa cualquier burrada Que me toque yo que sé lo que Me puedo comparar a Cristiano Ronaldo Lo puedo emparejar con muchísimos jugadores, ¿vale? Está por ahí también Nani Que es portugués No sé, me puedo hacer un... Un mega equipo con dos delanteros Los dos con cinco de skills, ¿no? O algo así Eh... Pero la verdad es que no me funcionaba muy bien Como delantero Iñaki Williams es estupendo, ¿vale? Para... Es... Es maravilloso Y Joao Félix lo he puesto de segundo delantero Y me va de fábula, ¿vale? Porque tiene llegada por detrás Lo mismo que el año pasado Bueno, pues tenía... Tenía un jugador eso, pues... No sé, más habilidoso, ¿no? Fijaros con Kroos también, ¿no? Lo hacemos Y bueno, pues estoy... La verdad es que estoy encantado Estoy encantado con... Con esta cosa novedosa, ¿no? Con esta forma de poder meter gol Y ya sabéis que... Bueno, pues cuesta, ¿no? Al principio cuesta arrancar Porque no es lo mismo jugar un Squad Battles O jugar contra la máquina Que jugar contra un tío que te presione y demás Y bueno, poquito a poquito Le voy pillando el rollo Ya he marcado... Es el segundo gol Como habéis visto que marco así Bueno, chavales Pues nada más Tan solo quería eso, ¿no? Enseñaros... Pues los dos caminantes que me han tocado El par de golitos que he metido esta semana Bueno, he metido muchos más Así con regates y tal Pero... Da, no sé... No, no... Es que ni los he grabado He grabado estos dos porque me han flipado, ¿vale? Pero, bueno Si veo que la gente me pone... Que suba los goles que marco y demás Bueno, pues ya haremos Si queréis que haga directo Pues lo mismo, ¿vale? Dejar ahí un like Dejarme apoyo, ¿vale? Pues si no... Es que no lo voy a hacer Soy más vago que la hostia O sea... Por mí, por mí no lo voy a hacer Si me lo pedís muchos Pues sí Seguramente al final acabe haciendo Y si no, pues bueno Pues las veremos así en diferido Que esto sí A mí editar vídeos sí que me gusta Bueno, pues lo dicho, chavales Nada más Un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Agur, agur